Buenas noches, aquí seguimos en 8 en Clave Cádiz después de esta pausa publicitaria y de hablar con el actual secretario local del PSOE de Cádiz, con Fran González. Le habíamos dicho que íbamos a hablar con la candidatura de Blanca Flores, con la candidata Blanca Flores a la secretaría local del partido en esta asamblea, Blanca Flores, que fue candidata también allá por 2008 para optar a la secretaría local del PSOE de Cádiz. Lo vuelve a intentar en 2017, en esta ocasión, batiéndose a Fran González, con quien hemos hablado, así que vamos a saludar ya a Blanca Flores. Blanca, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación de 8 en Clave Cádiz para hablar. ¿Quién es Blanca Flores y por qué se presenta a la asamblea del PSOE de Cádiz para liderarlo? ¿Quién le ha empujado a dar el paso? Bueno, pues, los compañeros y las compañeras que se han puesto, parece, como que de acuerdo para aparcar las diferencias de procedencia y de familia, porque somos una organización que está sensibilizada con la ciudad, con los problemas sociales y en nuestra agrupación hay mucha gente a las que nos duele mucho Cádiz y a las que nos duele mucho nuestra organización. Y como hay mucha gente en nuestra agrupación a las que le duele Cádiz y le duele la organización, se han puesto de acuerdo como para que yo, en cierta medida, representara y presentara fuera esa voz de su mando de verdad y que pudiera trasladar un proyecto común que venía preparándose por distintos grupos que han confluido en uno único y que, bueno, es ahora cuando tocaba la asamblea local y es ahora cuando tenemos la oportunidad de presentarnos libremente pues, a la dirección y a la organización del partido, que es lo que ahora tocan. Cuéntenos, ¿cuándo fue ese ofrecimiento, esa llamada? ¿Cuándo se produjo? ¿Cómo se lo dijeron? Pues la verdad es que yo no, en principio, y lo digo, no era una cosa que estuviese en mis planes, pero sí que después de los procesos federales, regionales y provincial, era cuando tocaba y a partir de ahí, bueno, se estaban gestando propuestas muy interesantes y un proyecto bonito en el que confluyesen las distintas sensibilidades. Todas ellas atendiendo a las resoluciones del 39 Congreso Federal, en las que, bueno, se pide que se trabaje en un proceso unido, en donde todos sumemos, donde haya más, ¿no? Y también por las circunstancias de la ciudad, ¿no? Este partido ha perdido representatividad a todos los niveles. En los últimos años se ha bajado de 20.000 votos a la mitad. Nos hemos quedado con un tercio de concejales, de 8 a 5. Diputación no se perdió por 500 votos. Y la militancia que formaba parte de la agrupación ha disminuido, también perdiendo un tercio de las personas que tenía en su censo. Es verdad que han llegado nuevos compañeros y nuevas compañeras a la agrupación, pero que ha habido un desapego a lo que esta organización representa. Y era el momento, era el momento ahora, porque era cuando tocaba el decidir una alternativa, una alternativa posible. Y, bueno, quizás el detonante fuera que Fran González volviera a presentarse de alguna manera, ¿no? Porque nosotros entendíamos que si él, con su mando socialismo, había defendido un proyecto en el que defendía, como nosotros seguimos defendiendo ahora, la bicefalia y el reparto de responsabilidades, era el momento de que si se presentaba otro proyecto, no fuera él quien lo encabezara. Porque él tiene ya responsabilidades en el ayuntamiento, en la diputación y en otros órganos. Claro, eso en principio, pues, yo creo que a los compañeros y a las compañeras debió chocarles de alguna manera, ¿no? Se presenta otra vez. O sea, no le daba paso a otra compañera o a otro compañero, sino que volvía a presentarse él con su propio proyecto personal. Y entonces, claro, quizás eso fuera el detonante de que pensáramos, que se pensara en general, que otra cosa había que hacer. Porque si hacemos autocrítica y los resultados que nosotros conseguimos, no son los resultados, esperados, por muy buen proyecto que tengas, es que algo se ha hecho mal. Y si algo se ha hecho mal, hay que hacer autocrítica. Pero no solamente autocrítica. Ya decía Einstein que si las cosas, para que las cosas salgan de otra manera, tienes que hacerlas de otra forma. Y una persona que ya, además de aglutinar tantos cargos, volvía a estar con un proyecto en el que promete una participación y promete una serie de cuestiones que ya las prometió en el proyecto en el que fue secretario de organización durante cuatro años y luego secretario general durante cinco años. Y esa participación y esos puntos y esos apartados que estaban en el proyecto no se han cumplido. Si los resultados no han sido los esperados, evidentemente debería de haber dado un paso al lado, un paso para atrás y haberse presentado otra alternativa, como la alternativa era otra vez él con su mismo proyecto, pues yo creo que es lo que desencadenó que los compañeros y las compañeras, tan preocupados por nuestra organización, se pusieran de acuerdo para que presentara otra alternativa, porque otra cosa es posible, otra manera es posible, otro llegar otra vez a la ciudadanía, volvernos a ilusionar, hacer cosas, estar cerca de la gente, en las asociaciones, con los colectivos, respondiendo a las demandas sociales. Y todo ese tipo de cuestiones se habían dejado bastante de lado. Se había centralizado casi todo en el grupo municipal, en el trabajo municipal, que evidentemente es importantísimo, pero no es lo único, no es lo único. Entonces había decepción, había desapego y había mucha tristeza, mucha tristeza y por eso muchos compañeros tampoco ni habíamos dimitido, ni habíamos, nos habíamos, digamos, revelado contra la situación. Si se hacía internamente en las asambleas y en las reuniones de las ejecutivas. Eso lo iba a comentar, porque usted estaba en la ejecutiva local, junto a Gonzalo Pando, que es una persona fuerte de su candidatura, ¿por qué no tuvieron esta postura que tienen ahora de crítica al secretario local antes cuando estaban en la ejecutiva? Por no hacerle más daño al partido. Era una cuestión que se hablaba, se hablaba internamente, porque había personas que no podían desarrollar sus responsabilidades, que percibían, que percibíamos, cómo se había perdido la confianza en muchos de nosotros y de nosotras. Y entonces, no creíamos que la solución pasaba, ni por estar publicando artículos en la prensa, lanzando dardos contra nuestro propio partido o nuestro propio grupo municipal, como han estado haciendo algunos. Y también entendíamos que no era el momento de entrar ni en conflicto ni en confrontación. No era el momento, porque faltaba muy poco tiempo para la asamblea local. Si nosotros tenemos ahora una cita, que es la asamblea local, ¿para qué vamos a hacernos sangre? Ha dicho usted que su candidatura es una representación de distintas sensibilidades del partido. Fran González, más o menos, que ha dicho que son las familias históricas del Partido Socialista las que están detrás de su candidatura, y que quizás esté detrás de ese tiempo en el que el partido se fue fragmentando poco a poco por esas familias. ¿Qué tiene que decir a esto? Pues yo tengo que decir que el Partido Socialista se caracteriza por la diversidad. Se caracteriza por ser un partido inclusivo, en el que nadie sobra. Ni los antiguos, ni los jóvenes, ni los hombres, ni las mujeres, ni los ricos, ni los pobres, ni los cultos, ni los que le falten estudios. Aquí todo el mundo tiene voz, aquí todo el mundo tiene un sitio, todo el mundo tiene derecho de alguna manera a estar. Si hay padres que tienen hijos que quieren seguir siendo socialistas, qué mayor orgullo que ese. Y entonces nosotros es que entendemos que esa es una postura excluyente, sectaria, y aquí no es nadie más pedrista que nadie, ni yo llegué primero, ni nadie tiene la propiedad de la agrupación, ni de lo que significa el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido plural y diverso que es de todos. No existen escrituras de propiedad del Partido Socialista. Existen grandes personajes históricos, como Largo Caballero, Indalecio Prieto o Julián Besteiro, que fueron marcando históricamente nuestro camino, que es lo que nosotros seguimos y nosotros ahora lo que tenemos que seguir y aplicar e integrar según está contenido en las resoluciones del 39 Congreso Federal. Todas las apreciaciones que se salgan de eso, cualquier otro ataque o crítica personal por el que se quiera descalificar a alguien, está fuera de lugar. Esto es política, no es poesía tampoco, ni tampoco es otra cosa. Sin embargo, coincidirá conmigo en que los últimos tiempos de la agrupación local del PSOE en la ciudad de Cádiz han sido más o menos convulsos, con más o menos tensiones por esa familia. ¿Teme que ese equilibrio que usted representa entre distintas sensibilidades del partido, distintas familias, que es como lo llama Fran González, ¿teme que ese equilibrio sea demasiado temporal? ¿Y si usted gana se rompa temprano a la hora de elegir, por ejemplo, la candidatura para las elecciones municipales? ¿Existe ese temor en Blancaflores? No, yo creo que además ahora existen muchas ganas de unión, muchas ganas de revitalizar el partido. De hecho, en nuestro programa llevamos una serie de puntos muy claros, muy claros. Tenemos un programa amplio, pero hemos extractado los puntos claves para que a los compañeros les sea fácil entender qué es lo que queremos. No tiene por qué, porque según las resoluciones del último Congreso Federal, la elección del candidato a la alcaldía será por primarias. Por lo tanto, es que ni siquiera procede ni plantearse ni que el horizonte de las municipales es cercano, ¿vale? Pero no es lo que toca ahora. Ahora no toca elegir a ningún candidato, a ningún ayuntamiento. Ahora lo que toca es elegir un equipo para la dirección y la organización y el funcionamiento interno de la agrupación local y ver en todos los ámbitos y en todas las áreas de la organización y el funcionamiento de un partido, cómo vamos a hacerlo. Y como lo estábamos haciendo, no teníamos resultados. Y eso lo saben muy bien los matemáticos. Si a mí las cuentas no me salen, es que algo hemos hecho mal y las cuentas no han salido. Y por eso mismo le quería preguntar su proyecto a futuro dentro del Partido Socialista de la Ciudad de Cádiz, porque hemos hablado de lo mal que a su juicio lo ha hecho. Fran González, en frente de la Secretaría Local, ¿qué es lo que propone la candidatura de Blanca Flores para los próximos cinco años? Desgráneme básicamente su programa. Bueno, pues en líneas generales, ¿no? Y que lo podáis entender. Bueno, pues nosotros queremos potenciar la participación, queremos potenciar el reparto de las responsabilidades, creemos que todas las decisiones y que todo lo que se haga en el partido no deben de recaer en la misma persona. Tiene que haber personas que hay mucho potencial y muchas capacidades dentro del Partido Socialista, con personas muy capaces de hacerse cargo de muchas otras áreas y no concentrar ni todo el trabajo ni todas las decisiones en la misma persona. Para nosotros es muy importante que las bases decidan, por lo tanto le vamos a dar mucha participación. Vamos a crear la figura de los agentes de barrio, tenemos que recuperar los barrios, las asociaciones, los colectivos, recuperar nuestra presencia en toda la ciudad, que ha estado reducida en los últimos meses al grupo municipal, cuando hay muchas más personas en esta organización. Luego también, para nosotros es muy importante rendir cuentas, en nuestros puntos va el rendir cuentas semestralmente a la militancia y a la sociedad, si es necesario. De hecho, cuando cualquier persona va a participar en unos procesos electorales, su nómina y su declaración de la renta tiene que estar publicada y estar disponible a los ciudadanos para que vean cuánto se está ganando, cuánto no, de dónde viene o proviene cada uno y lo que tiene o lo que no tiene y lo que ha alcanzado, a lo mejor sí o no, a través de la política. Enviaremos informes del Estado económico y del patrimonio del propio partido para que los compañeros tengan información de qué se debe, qué no, cómo se pagan las cuentas, de dónde salen las cosas. Queremos también abrir un canal, puede ser un correo electrónico o puede ser de otra manera, en el que se le facilite a la militancia y a la ciudadanía la participación con sus propuestas o con sus sugerencias en el partido. Entendemos que la reunión mensual para preparar el pleno no es necesariamente ni la forma más adecuada ni están más interesados los que vayan a esas reuniones, hay personas que tienen más o menos disponibilidad para ir a unas determinadas reuniones, pero su participación se puede hacer a través de otros medios y más ahora que las tecnologías de la comunicación y la diario facilitan tanto la participación, eso hay que ponerlo en práctica y esas aportaciones, además de enriquecer, hay que ponerlas en práctica y llegar a ellas. Cuando haya cuestiones de gobierno importantes, también queremos que se consulten a la militancia, no solamente a la ejecutiva, porque no olvidemos que la dirección del partido es de la comisión ejecutiva que resulte elegida, no es del grupo municipal. Aún así, quiero decirle que nosotros, en nuestros planteamientos y en nuestro proyecto, está incluida la integración del grupo municipal, porque es que necesariamente el grupo municipal no puede hacer nada sin la dirección del partido ni la dirección del partido sin el grupo municipal. Aquí no se va a excluir a nadie, ni porque sea pedrista o no lo sea, tampoco. Entonces, bueno, eso... Ha citado usted varias veces el grupo municipal, quería preguntarle también, ¿qué le parece cómo lo está haciendo el PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz? ¿Esa es otra de sus críticas a...? En cierta medida, no de mis críticas, de las críticas de la candidatura. Es otra de las cosas que están sobre la mesa, otra de las cuestiones que están sobre la mesa, porque la verdad es que muchos de nosotros estuvimos de acuerdo en que se consiguiera un cambio del bastón de mando en San Juan de Dios, pero luego lo que discrepamos es cómo se han ido llevando las cuestiones del gobierno, el trabajo con Podemos, el que no se le haya exigido en la misma medida en la que se le ha posibilitado gobernar. Hay partidos con menos representación en el Ayuntamiento que han gestionado mejor su presencia y sus intereses y sus propuestas y todo lo demás de lo que lo ha hecho nuestro propio partido. Entonces, nosotros pensamos también que se podía haber hecho de otra manera. Ese es otro de los motivos del por qué esta candidatura se pone sobre la mesa. Luego también, bueno, te digo que pensamos que el foro de debate es importante y que el papel de los expertos y de la gente que tenemos en el partido con sobrada experiencia debe de ocupar un sitio importante y relevante. No podemos olvidarnos de dónde venimos. No podemos decir que es que aquí hay gente mayor que ha estado en muchos sitios. Precisamente eso hay que aprovecharlo. Eso es una fortaleza que nosotros tenemos. también pensamos que es importantísimo y es una de las cuestiones que queremos poner en funcionamiento cuando salgamos, es que la gente tome conciencia, la ciudadanía tome conciencia de lo importante que es afiliarse a un partido político. Porque en realidad la única forma de participar en política de una manera más activa y de una manera mucho más participativa es a través de las organizaciones políticas. Es a través de los partidos políticos donde la participación política del ciudadano es real. Es donde uno se implica con áreas reales de gestión, con colectivos o con agrupaciones, con la educación, con la cultura o con la participación ciudadana o con el medio ambiente. Pero si el ciudadano toma conciencia de la importancia que es pertenecer a un partido político y nosotros conseguimos enganchar en nuestro proyecto y con nuestras ilusiones renovadas y con nuestras ganas que venimos, es muy necesario. Porque nosotros hemos perdido mucha militancia y al haber perdido mucha militancia perdemos presencia y perdemos poder. Y si perdemos presencia y perdemos poder es muy fácil que perdamos de vista que nuestro partido nació con vocación de gobernar y en ocasiones parece que lo que queremos es mantener lo que tenemos. Nuestro objetivo no es mantener lo que tenemos. Nuestro objetivo es volver a ser lo que fuimos. Nuestro objetivo es volver a ganar la ciudad. Nuestro objetivo es volver a gobernar, estar a disposición de la ciudadanía y recuperar y poner en práctica nuestras señas de identidad, la que hemos ido perdiendo en estos años, en estos últimos diez años ya ha sido algo demoledor realmente. Y por eso, además de un comité de estrategia, abriremos la Casa del Pueblo, entre otras de las propuestas. Muy rápidamente, quería hacerle tres preguntas, le pido máxima brevedad, por favor. ¿Cree que el Partido Socialista debe decir en su programa, en el próximo programa electoral, antes de que se produzcan las elecciones, con quién pactaría y con quién no, para la investidura de un determinado alcalde, para el apoyo a un determinado partido político en el Ayuntamiento de Cádiz? ¿Debe recogerse eso en el programa? Eso tendrán que recogerlo en el programa los que al final vayan a optar con una candidatura al proceso electoral, a las personas que se lo planteen y que además vayan a unas primarias, no es Blanca Flores quien va a decidir lo que vaya y no vaya en el proyecto, lo tendrá que decidir la militancia, además, entre otras cosas. Y Blanca Flores, en ese proyecto futuro que tiene que desarrollarse de aquí a un año, ¿piensa ahora mismo, si gana, piensa presentarse o cree en la bicefalia? ¿Cómo creía Fran González? Yo totalmente en la bicefalia, creo en el trabajo, vamos, creemos, creemos en la bicefalia, creemos en el trabajo en equipo, ese es otro de los motivos por los que también estamos aquí. Cuando él se presentó con el programa de Sumando Socialismo, defendía ese reparto de responsabilidades y en muy poco tiempo aglutinó la totalidad de los cargos, ¿no?, habiendo defendido que eso es un imposible. Nosotros venimos, la trayectoria del Partido Socialista en esta ciudad siempre ha repartido las responsabilidades y ha habido personas distintas en las distintas instituciones, ha habido personas distintas en la organización, ha habido personas distintas en el ayuntamiento y en esta ocasión ha confluido todo en una única persona, ¿no? Creemos que eso nos favorece, nos favorece al partido en lo que nosotros entendemos por pluralidad y diversidad. Y una última pregunta ya para terminar, le pido que me diga, que me cite una persona, un militante del Partido Socialista que sea una referencia para usted de los últimos 20 años en la agrupación local de Cádiz. Un nombre, una figura política. Una figura política. Que haya supuesto para Blanca Flores un referente. Por ejemplo, Carmen Pinedo. Mujer, senadora, investigadora, con muchísimas inquietudes, defendiendo la igualdad, defendiendo que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo. Ella es una, hay muchos y muchas compañeras que realmente, de los que he podido aprender, de los que he podido aprender muchísimo, sobre todo, bueno, por obligaciones laborales. Estuve muchos años destinada en la Sierra de Cádiz, pero cuando luego pude venirme, después de haber estado allí trabajando y criando a mis niños pequeños, pues llegué aquí hace ya pues casi 20 años y la verdad es que hay muchos compañeros y muchas compañeras que han aportado muchísimo a Blanca Flores, te refieres, ¿no? Sí, a lo que Blanca Flores, a lo mejor ahora mismo, pueda representar, ¿no? Quizás esas circunstancias me lleven a escuchar mucho. Creo que nuestro problema es que hablamos demasiado, escuchamos poco y luego a la práctica no llevamos nuestras promesas. Pues con esa reflexión vamos a terminar. Blanca Flores, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Ocho Televisión y estar aquí, en Ocho Enclave Cádiz, a nada, a dos días de que se celebre la Asamblea y sepamos si es Blanca Flores o Fran González, el secretario local del partido para los próximos cinco años. Muchas gracias, Blanca Flores. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros y encantada decirle a la militancia que venga, que es nuestro ejercicio de puesta en práctica de la democracia. Muchas gracias, Blanca Flores. Y así termina este especial de Ocho Enclave Cádiz. Ya lo han escuchado ustedes, a los dos candidatos a la secretaría local del PSOE en la ciudad de Cádiz. Aquí, en Ocho Televisión, siempre al pie de la noticia, al pie de la actualidad. Hasta el próximo martes. Un saludo. Gracias.